Se completan las siguientes oraciones con determinantes o pronombres demostrativos. Pone, los bomberos salvaron a edificios de aquí. ¿A los? Te he dicho que tienes que hacer tu trabajo. No estar en lo que yo estoy explicando en el tribunal de Alvaro y con Carlos. Tú a lo tuyo. Pero no, los bomberos salvaron a estos edificios de aquí. Esa es indeterminante porque va delante de un nombre demostrativo. Pero no, aquellos. Aquellos, aquí hace función de pronombres porque sustituye a un nombre. ¿Vale? ¿Y qué? Pone cualquiera de los dos. Pero... Esos edificios de aquí no. Los pronombres demostrativos indican la cercanía. Demuestran la cercanía. Estos, esos, aquellos. Estos rotuladores, estos rotuladores, estos rotuladores, aquellos rotuladores. No sé si dice aquí es que están más cerca. Estos rotuladores. Y aquí también podría haber puesto esos. O sea, esos a lo menos son los de aquí al lado y aquellos están... La diferencia es que cuando tiene un nombre detrás es un determinante. Cuando no lo tiene es un pronombre. Pronombre quiere decir que sustituya a un nombre. ¿A qué nombre sustituye? Pues yo podría haber escrito aquí aquellos edificios. Pero para ahorrarme, digo, no maldete, mirad. Y entonces, ¿cuándo lo convierto en un pronombre? ¿Para qué me he repetido otra vez el edificio? Eso es lo que acabo de decir. ¿Ya te recerto la duda, no? Sí. Sí, bien. Bien.